Mi esposa y yo estamos siempre ocupados, así que lo que menos queremos es más trabajo. Es verdad, no queremos trabajo, pero sí queremos más dinero. Sí, especialmente cuando encuentras algo con lo que obtienes dinero muy fácil, con decirte que algunas veces lo obtengo desde mi propia casa. Nos referimos al negocio de Silvia. Le está yendo muy bien. Cada mes ella tiene un dinero extra. A ella le gusta estar en casa, pero al mismo tiempo le gusta ganar dinero. Bueno, pues con Magic Power podemos lograr las dos cosas al mismo tiempo. El producto es excelente, pero para la gente de mi edad, el dinero es todavía mejor. Todo el mundo está buscando una manera de ganar algún dinero extra. Algunos de mis amigos tienen buenos trabajos. Algunos no tienen trabajo. No importa, porque todos quieren hacer más dinero. Todos estamos siempre buscando la última novedad. Yo de verdad pienso que esta es. Tiene sentido pensar que Magic Power Seal es la última novedad. No le cuesta nada registrarte y te ganas un 100% como bono por cada persona que se registre. Eso sí que no tiene sentido. ¿100% de bono? Cuando le explico eso a mis amigos, no me lo pueden creer. Las mujeres tenemos una gran ventaja. Yo creo que las mujeres tenemos una gran ventaja con este negocio. Es muy fácil hablar con una chica sobre lo que les gusta a los chicos. Es muy fácil hablar con un chico sobre lo que nos gusta a las chicas. Y como soltera les digo, a los chicos les encanta hablar sobre nosotras. Primero, llamo la atención de ellos con el producto. Después, es el dinero lo que mantiene su atención. ¿Y sabes qué? Mucha gente ya está ganando alrededor de $4,000 dólares al mes. Yo todavía no llego a esa meta, pero lo voy a lograr. Teniendo 20 años, puedo hacer muchísimas cosas con un extra de $4,000 dólares al mes. Cualquiera puede hacer bastantes cosas con un extra de $4,000 dólares al mes. Cuando hablo con mis amigas, siempre se quejan de dos cosas. Problemas de dinero y problemas con el esposo en la recámara. Me gusta que nuestro negocio de Magic Power B nos ayuda con los dos. Sí, todos queremos tener más dinero. Y todos queremos disfrutar más con nuestra pareja. Con este negocio, uno no tiene que tratar de convencer a nadie. Todas las personas con quienes he hablado, se interesan luego, luego. Yo no me considero un gran vendedor. Pero, cuando a la gente le hablas de relaciones o de amor, eso llama así su atención. Muchos de mis amigos son de mi edad o mayores. Todos estamos pasando por la misma situación. Así es que después de reírnos, les doy una muestra del producto. Antes de que los prueben, les enseño mi página web y les muestro cómo ellos también pueden hacer dinero. Cuando los llamo, ni siquiera hablamos del producto, sino sólo de cómo ganar dinero. Les digo cuánto estoy haciendo yo al mes y pum, 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 se inscriben uno y luego otro y luego otro. Hacer esto es más fácil cada vez. Si a ti no te gustan las ventas, créeme, este negocio te va a encantar. Yo veo al The Magic Power como un producto amigo, como un negocio amigo. Si tú amas a alguien, quieres hacer que esa persona se sienta bien. Y seguramente esa persona quiere hacerte sentir bien a ti. Pues eso es lo que hace The Magic Power. Yo les he hablado a algunas personas de esto, y ellas a su vez a otras. Y luego te das cuenta que cientos de personas están regalando miles de muestras. Y no tengo que decirles quién gana dinero con todo eso. Yo. 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 Yo.